hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo soy salud para los que me conozcáis y nuevo en el canal y mira hemos venido a un bazar para ver unas cosas para el jardín una antorcha y eso y me he encontrado con estas tazas están súper bonitas pero lo que pasa es que no pone el precio en ninguna de ellas no pone el precio son muy bonitas mira que macetas más chulas pero no pone el precio a ver a 9.99 mira estas están a 9.99 también y estas de la ardilla a 9.99 mira chicas que bici para ponerla de adorno así en una entrada o algo de eso mira estas escaleras para poner fotos o algo de eso así a ver si puedo coger una a ver lo que vale para poner las fotos a ver su precio es de 10.72 cuadro mira que mesa para a ver si me pongo por aquí la vez mejor está muy bonita su precio es de 149 euros aquí chicas es la zona de los cojines que no sé que no sé cómo estarán la verdad que no me gustan mucho esto así no hay muchas cosas así que me que me gusten mucho bueno esta zona la han abierto nueva pero no me a lo mejor que falta por traer muchas cosas y no está todavía mira las colchas de verano o sea de primavera 17.95 todas a 17.95 esta es la zona de las toallas pero es que esta zona la vieron nueva pero no hay muchas cosas y las toallas están a 2.18 no están caras la verdad bueno esta es a 15.99 y la verdad que son esponjosas aquí están las las sábanas bajeras a 9.99 a 8.39 esto para el baño 5.72 4.88 4.88 mira que perro a ver que precio tiene son sujetapuertas no pone el precio 33.99 33.99 no 건 5.55 no sé no sé no sé qué 31.00 no sé no sé Es que se le caen mucho las piedras. Se le cae el brillo. La verdad que lo veo un poquito caro. ¿Y tú? Es que estaba viendo que a este se le cae todo el brilli brilli que lleva. Bueno, chicas, pues sin nada más que deciros porque no hay mucha cosa, pues aquí lo voy a dejar el vídeo. Yo me creía que había algo más, pero no. Bueno, pues un beso para todas y para todos y hasta otro vídeo.